Bueno, seguimos aquí en el predio de Instituto Barroquía Sagrada Familia, vamos a conversar con dos chicos del Club Social Real Corraipi, bueno, con uno de los capitanes que tiene el equipo, con Rafael Gostarzo y también con Manuel Guisa. Bueno, hablaba recién con los chicos de Mapuche, es un partido totalmente intenso, muy luchado. Bueno, el resultado finalmente fue para ellos, pero ¿qué podemos decir para la gente de Real Corraipi? Buenas tardes, antes que todo, gracias por venir. Sí, la verdad que venimos perdiendo partidos, los dos partidos perdimos con ellos, porque perdimos local y la cancha de ellos y perdimos acá, que la verdad no era para perder. A mi punto de vista es que ellos jugaron con obtención de pelota nuestra, que todo el tiempo tuvimos la pelota y errores que estamos cometiendo en esta faceta de juego, que estamos, esta idea que tenemos nueva de querer jugar, el año es largo, así que trataremos de mejorar para sumar puntos. ¿En qué consistió justamente los puntos de ventaja que pudieron sacar ellos en el primer tiempo? Bueno, antes que nada, Tito, muchas gracias siempre por acompañarnos. Bueno, sí, en sí, yo creo que más fue por el tema, el partido en sí fue muy intenso, muy trabado, por ahí nosotros tuvimos un poco de errores nuestros en la última jugada, en las líneas, así que nada, ellos tuvieron la suerte de encontrarlos tanto antes que nosotros y supieron mantenerlos y yo creo que ahí fue más el partido, lo fueron llevando. Nosotros no supimos corregir los errores que teníamos, como te digo, fueron varios errores nuestros, y sumado al cansancio y la ceguilla por ahí que veníamos temiendo del partido, se nos complicó. Pero bueno, esto se corrige en la semana, entrenando, asistiendo, sobre todo asistiendo, y metiéndole para adelante, para adelante, es un tropezón más. Y el año recién empieza, tenemos para largo, así que nada, es cuestión de mentalizarnos, enfocarnos, que es lo que queremos, meterle compromiso mucho y mandarle nomás, mandarle nomás. Rafa, en los últimos minutos se fueron al ataque buscando poder llegar, a ver que por ahí un trade y conversión le hubiese significado incluso poderse quedar con el partido. ¿Qué faltó allí? No, creo que faltó tranquilidad. Por momento no tomamos buenas decisiones, atacamos para el lado que no teníamos gente, nos pescaron pelota, estuvimos ahí en cinco yardas, creo que todos los últimos 10, 15 minutos tuvimos las 22 de ellos, y bueno, no logramos convertir, no logramos sumar. Ese fue el resultado del partido. Nos volvimos muchas veces de 22 metros sin convertir, y por ahí pasa la historia de este partido. Nos costó mucho, partió súper trabado, y encima si llegamos a 22 y no convertís, te volvés con un pelotazo atrás de tu cancha a defender. Eso es el resumen de este partido, nada más. ¿Le deja algo que los pueda dejar conforme de esto? Sí, por momento supimos meter intensidad, no nos pasaron nunca, nos patearon mucho atrás, muchos puntos a mejorar, el apoyo, nos pescaron varias pelotas, pero bueno, como decía acá mi compañero, esto se mejora entrenando. Además, déjame invitar a todo el mundo que se quiera sumar, entrenamos martes y jueves en el polideportivo, a partir de las 21 horas. Exactamente, lo estamos justamente promocionando desde Marona Deportivo, así que siempre está abierta la invitación de quienes quieran sumarse. Incluso algunos que han dejado, ¿eh? Está abierta la pusilada. Siempre digo yo que está abierta la puerta para las leyendas. Y el rugby no discrimina, acá jugamos los flacos, los gordos, los petizos, altos, es para todo esto, así que venga nomás muchachos. Lo esperamos. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. El mantenimiento y control de las picadas perimetrales es una obligación. Durante la temporada baja, realizar los trabajos de mantenimiento en las picadas perimetrales es una acción indispensable para la prevención de incendios. Esto consiste en crear franjas de hasta 12 metros de ancho inmediato al alambrado perimetral del predio, donde se elimina todo el material vegetal combustible. Los productores pueden solicitar tractores que organizaciones estatales disponen en determinadas localidades. Para mayor información, comunicarse con las oficinas de Defensa Civil al 2954-4242-45 o 1564-0951. Dirección General de Defensa Civil. Gobierno de la Pampa. ¡Gracias!